Frutos secos y semillas en tu dieta diaria. Y acá está payacha. ¿Qué significa payacha? Sí, payacha significa abuelita o viejita en quechua, en honor a nuestra mami que falleció y ella nos inculcó en la buena alimentación de los frutos secos. Ah, qué bonito. ¿Su nombre, vecina? María, María Delgado. Mira, acá tienen sus productos. Ah, están las pecanas. Todos estos productos con pasas. En diversas presentaciones. Las personas que quieran adquirir estos productos, ¿cómo pueden hacer? Sí, nos pueden escribir al 936-692-726. Nosotros hacemos reparto a domicilio sin costo alguno. Se nos escriben y nosotros les damos los datos. ¿Cuánto tiempo ya tiene este emprendimiento? Hemos cumplido tres años. En julio empezó en toda la pandemia. Bueno, es un emprendimiento familiar. Los chicos, mis hijos y mi esposo, ellos dos somos una familia que hacemos repartos. Y bueno, estamos muy comprometidos con el emprendimiento. ¿Y qué productos los clientes exigen más, les gusta más? Ah, bueno, hemos elegido, por ejemplo, tenemos los mix. Hay muchos que eligen los mix. Otros que también les gustan mucho las nueces porque te ayudan mucho a fortalecer el cerebro, al colesterol, ¿no? Te ayuda mucho, tiene mucho antioxidante. Estos son los mix que son los combinados que vemos ahí. Aquí hicimos las pecanas y es una excelente presentación. Muy higiénico, muy decorativo.